Persona 3 Reload Persona 3 Reload es un remake muy fiel que se sustenta sobre el esqueleto del juego original de PlayStation 2, manteniendo su historia, estructura, personajes, sistema de juego y eventos, entre otras muchas cosas, lo que supone, de entrada, una garantía de calidad. Eso sí, algo que debemos matizar es que, por alguna extraña razón, Atlus ha decidido prescindir de algunos de los contenidos que se introdujeron en Persona 3 Fest y Portable, como el capítulo adicional de Unswear o la posibilidad de jugar como una chica. Independientemente de esto, el título nos vuelve a poner en la piel de un joven estudiante de instituto japonés para vivir su día a día durante todo un año, tiempo en el que deberemos asistir a clases, hacer amigos y quedar con ellos para fortalecer nuestros vínculos, estudiar para los exámenes, ir al cine, trabajar a media jornada y participar en todo tipo de actividades y eventos que haría cualquier adolescente en la vida real. Como podréis suponer, a medida que pasen los días, también se irá desarrollando una historia a la que, sinceramente, nos cuesta muchísimo ponerle pero alguno, ya que es de las mejores que hemos disfrutado nunca en un RPG. Tiene unos mensajes potentísimos, sus personajes son puro carisma, aborda temas de gran interés y está escrita con muchísimo gusto. Su premisa nos plantea una incógnita de lo más sugerente. ¿Y si los días no tuviesen realmente 24 horas y existiese una hora oculta a medianoche de la que nadie es consciente, a excepción de unos pocos elegidos con el potencial para invocar a unas criaturas llamadas personas que representan a su yo interior? Por supuesto, durante esta hora oscura también aparecen unos monstruos conocidos como sombras que atacan a la gente y absorben su voluntad de vivir, unos enemigos a los que deberemos hacer frente con los poderes que nos otorgarán nuestras personas. Sin dar muchos más detalles, nuestro objetivo principal será investigar la Torre Tártaro, una descomunal estructura que solo aparece durante la hora oscura, para así descubrir la verdad sobre este misterioso fenómeno, sobre las sombras y sobre muchísimas otras cosas que acabarán por definir el destino de la humanidad. La trama es mucho más seria y oscura que la de sus secuelas y aunque no falta humor, tiene un tono considerablemente más sobrio, melancólico, dramático y reflexivo, ya que intenta dar respuestas a problemas y dilemas que todos los seres humanos compartimos, lo que da pie a un relato que, más allá de la fantasía sobrenatural que plantea, la escala que alcanza el conflicto principal y los múltiples giros de los que hace gala su guión, destaca sobre todo por lo humano que es. De este modo, deberemos compaginar nuestra vida de estudiante con nuestras incursiones nocturnas a la Torre Tártaro, una gigantesca mazmorra que se genera procedimentalmente cada vez que entramos y por la que deberemos ascender desbloqueando puntos de teletransporte que nos permitirán regresar rápidamente a los pisos superiores. Como era de esperar, los combates son por turnos y mantienen las bases del original, incluyendo su característico sistema de debilidades y resistencias elementales, gracias al cual podemos explotar los puntos débiles de nuestros enemigos no solo para hacer más daño, sino también para aturdirlos, ganar acciones extras y poder desatar un devastador ataque conjunto entre todos los integrantes de nuestro grupo, lo que da pie a unos enfrentamientos muy tácticos y divertidos que nos animan constantemente a sacarle el máximo partido a las habilidades y hechizos de nuestros personajes. Por supuesto, también regresa el genial sistema de fusión de personas, gracias al cual podremos fusionar dos o más de estas criaturas para crear otras nuevas y más poderosas que hereden técnicas de las que usemos como sacrificio. El punto más debatible y el que probablemente pueda generar más rechazo entre ciertos jugadores lo tenemos precisamente en el hecho de que se haya querido respetar la estructura y diseño de la propia Tártaro, lo que supone un enorme paso atrás después de haber podido disfrutar de los sobresalientes palacios de Persona 5. Como hemos comentado, aquí no tenemos una elaborada mazmorra diseñada a mano, sino más de 200 pisos por escalar en los que nuestro único objetivo será avanzar por una serie de pasillos clónicos hasta encontrar las escaleras que nos lleven a la siguiente planta. Si bien cada sección de la torre tiene sus propias plantillas, el diseño de los pisos dentro de cada una se repite constantemente, tornando la exploración en algo poco interesante y que cansa con facilidad a medida que pasan las horas de juego. Por desgracia, el bestiario tampoco ayuda a hacer que la experiencia sea más llevadera y variada, ya que hay una cantidad de diseños de enemigos muy limitada y el título recurre todo el rato al viejo truco de cambiarles el color para presentarnos versiones suyas más fuertes y con otras debilidades y resistencias elementales. En total, llegar al verdadero final es algo que debería llevarnos unas 80 horas, y una gran cantidad de ellas las vamos a pasar recorriendo las diferentes plantas de la tártaro, así que os recomendamos que tengáis esto muy en cuenta antes de decidir si esta aventura es para vosotros o no. Centrándonos ya en lo que son las novedades de Reload, lo primero que tenemos que comentar es lo mucho que nos ha sorprendido la gran cantidad de añadidos que trae consigo, así como las decisiones tan acertadas que se han tomado a la hora de reconstruir este clásico. Evidentemente, lo que llama más la atención en un primer vistazo es su nuevo apartado gráfico, el cual está a la par de lo visto en Persona 5 Royal. De este modo, disfrutaremos de unos modelados bien detallados, una puesta en escena cuidadísima, unos escenarios bonitos y una interfaz y unos menús con un estilazo único. Por su parte, las secuencias de animación también se han rehecho para la ocasión, al igual que las ilustraciones de los personajes, unos cambios que nos han parecido siempre para mejor. Sin embargo, las novedades no terminan en lo técnico, ya que también se han incluido nuevos e interesantes eventos narrativos con personajes del grupo que no tienen vínculos sociales, así como nuevas actividades nocturnas que podemos llevar a cabo en la residencia como cocinar, leer o ver películas con nuestros compañeros. Esto último es algo que os recomendamos hacer encarecidamente, ya que sirven para desbloquear nuevas habilidades pasivas que os serán tremendamente útiles. Además, también hay nuevas secuencias que profundizan algo mejor en ciertos aspectos de la trama de los que el juego de Playstation 2 pasaba muy de puntillas, como todo lo relacionado con el grupo de antagonistas. Y por cierto, aunque no sea una novedad como tal, toca destacar que se ha recuperado el vínculo social de AX de Persona 3C. Ahora bien, la inmensa mayoría de novedades del juego las encontramos en la Tártaro, donde se han realizado multitud de cambios y ajustes. Una buena muestra de ello es que ahora tenemos la posibilidad de correr, lo que agiliza mucho la exploración. Por otra parte, también existe la posibilidad de encontrarnos unas puertas en algunos pisos que nos llevan a luchar contra sombras mucho más poderosas de lo normal y, tal y como podréis suponer, nos permitirán obtener jugosas recompensas si las derrotamos. Otra novedad que nos ha gustado mucho es un nuevo evento que puede producirse a medida que ascendemos pisos, gracias al cual podremos subir de nivel rápidamente a los personajes que se hayan quedado atrás. De igual modo, en esta versión hay unos fragmentos que podemos recolectar de diferentes maneras y que nos servirán para abrir cofres cerrados. Aunque más interesante todavía nos parece que ahora Fuka, quien tiene el rol de Navi, tenga más formas de darnos apoyo con habilidades especiales, como potenciarnos antes de iniciar un combate complicado o volvernos invisibles para que no nos detecten los rivales más duros. En esta misma línea tampoco podemos olvidarnos de mencionar el añadido de un botón de autorrecuperación para que podamos curarnos automáticamente con los hechizos que tengamos disponibles. Por su parte, los combates cuentan ahora con una elegante interfaz muy similar a la de Persona 5, juego del que también hereda la función de relevos para que podamos cambiar a otro personaje cuando acertemos la debilidad de un enemigo y ganemos una acción extra. Y por cierto, huelga decir que podremos controlar directamente a nuestros compañeros, al igual que ocurría en Persona 3 Portable. Hablando de debilidades y resistencias, ahora existe un botón que podemos pulsar para que se seleccione de manera automática el mejor hechizo que tengamos disponible contra el enemigo al que estemos apuntando, siempre y cuando hayamos descubierto previamente sus vulnerabilidades. A todo esto debemos sumarle el reequilibrio que han recibido algunos personajes, como Koromaru o Ken, quienes esta vez dependen menos de habilidades de muerte instantánea y resultan mucho más útiles. Sin embargo, la mayor novedad a la hora de pelear reside en las teurgias, lo que podríamos definir como las habilidades definitivas de nuestros héroes, las cuales suelen hacer un daño devastador, ignoran resistencias y a veces tienen efectos añadidos utilísimos. Además, un detalle muy interesante sobre ellas es que cada personaje recarga la barra necesaria para utilizarlas de un modo distinto, dependiendo de su personalidad. Como era de esperar, si terminamos un combate con un ataque conjunto o consiguiendo muchas acciones extra, al final del mismo aparecerán varias cartas entre las que podremos escoger. Según la elección que hagamos, podremos obtener oro, aumentar la experiencia obtenida, conseguir nuevas personas, curarnos o recibir una tarjeta de habilidad. Si bien este sistema ya estaba en el Persona 3 original, aquí se le ha dado una nueva vuelta de tuerca con la inclusión de las cartas de los arcanos mayores, las cuales solo se pueden obtener una vez por noche y nos dan unas ventajas importantísimas, como que podamos fusionar personas con un nivel superior al nuestro o que recibamos el doble de objetos al explorar y combatir. Eso sí, todo esto que os estamos contando implica que ahora tenemos tantas ayudas, mejoras y herramientas para sobrevivir y destruir a nuestros enemigos que el nivel de dificultad ha experimentado un bajón considerable, aunque los errores se siguen castigando y nos siguen obligando a jugar bien al luchar contra los jefes. A esto tampoco ayuda que se hayan eliminado cosas como la posibilidad de cansarnos o ponernos enfermos, por lo que es perfectamente posible llegar hasta el final de cada bloque de la torre en una sola noche sin que tenga consecuencias de ningún tipo. Cambiando un poco de tercio, cabe destacar que el sistema de fusión de personas se ha actualizado para equipararlo al de la quinta entrega de la saga, permitiendo, por ejemplo, la búsqueda de fusiones para agilizar todo este proceso y que podamos ver con tan solo un vistazo las opciones a las que podemos acceder. Por último, no nos podemos olvidar del fantástico remozado que ha recibido su apartado sonoro, donde destacan las nuevas remezclas de todos sus temas musicales, así como las nuevas composiciones que se han creado para la ocasión, deleitándonos con una banda sonora de ensueño muy influenciada por el rap y el rock. Los efectos también están a un gran nivel, y el doblaje nos llega tanto en japonés como en inglés y en ambos casos se han regrabado todas las líneas de diálogo. Además, se han añadido voces a muchas más secuencias, incluyendo todos los eventos relacionados con los vínculos sociales. Y ojo, el reparto inglés es completamente nuevo y nos ha parecido muy superior al original. En cuanto a los textos, se ha vuelto a hacer el esfuerzo de traducirlos al español, algo que se agradece muchísimo y que permitirá que todo el mundo que esté interesado en esta aventura pueda disfrutarla sin barreras de ningún tipo. Puede que Persona 3 Reload no sea la versión definitiva de este maravilloso clásico, pero es sin duda alguna la mejor y más disfrutable. El juego original era una maravilla, y este remake sabe actualizarlo a los tiempos actuales con muchísimo acierto sin alterar su esencia a lo más mínimo. Sus nuevos gráficos le sientan de fábula, la revisión de la banda sonora es espectacular, y añade tantas novedades y mejoras que, al final, resulta en una experiencia fresca que encantará tanto a los nuevos jugadores como a quienes ya jugaron algunas de sus versiones anteriores. Decisiones como la omisión de los contenidos adicionales de FES y Portable son difíciles de perdonar, y el mazmorreo en la Torre Tátaro sigue sin ser algo que vaya a terminar de conectar igual de bien con todo el mundo. Pero si os apetece un RPG con muchísimo estilo, bien diseñado, con mecánicas adictivas y, sobre todo, con una historia y unos personajes que jamás olvidaréis, aquí tenéis una cita a la que no podéis faltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!